Quiero vino, 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 por favor, quiero vino. Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Dame un tinto, dame un tinto, dame un tinto En el bocho se abre un rojo un laderito Yo subí, me pedí vida a mi hermana Y la guacha se bajó la de la cuara Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino lo que le vaya a mi viejo Todo el tinto se tomó y lo que deja Se lo toma la borracha de mi viejo Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino por favor Quiero vino, quiero vino, quiero vino, habilítame yo le dije que castigo Cuando yo pasé esa pena su pendejo, no sope que le curran a tu viejo Todo el mundo, todo el mundo, que credo que me agarro noche y día Un picante, el nombre que tenía, en la esquina a besar al policía Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino, oh, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino, por favor Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino, oh, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino a reservar